Y no le alcanzaron al alcalde Andrés Fabián Hurtado 44 mil millones de pesos que envió el Gobierno Nacional para la culminación del Coliseo Mayor. Y es por eso que cuando le dijo a la ministra María Isabel Urrutia, la ministra del Deporte, que necesitaba una adición de 21 mil millones de pesos, ella le dijo que no, que eso era improcedente. El alcalde, con el apoyo de los concejales, va a sacar 21 mil millones de pesos, al parecer, del presupuesto de los ibaguereños para terminar estas obras. Así como van las cosas y como las denuncias que se ven que han hecho las diferentes veedurías en Ibagué, al respecto de este tema de los escenarios deportivos y la construcción del Coliseo Mayor, podríamos avisorar que se acabó la administración del alcalde Andrés Fabián Hurtado y no se va a entregar este Coliseo Mayor. Esperemos equivocarnos y se puede entregar, pero al paso que vamos, ni el alcalde, ni los concejales, ni los constructores, ni las personas que están encargadas de este Coliseo Mayor van a poder entregar estos escenarios. No alcanzó la plata y el gobierno le dijo, no le damos más.